Estoy en el aire como nubes en la atmósfera ¿Por qué hice yo? ¿Para quién vais a presentar? Esta mierda suena a patada en los huevos Pero nos mantenemos firmes, niña trinches, taila Voy haciendo trompos, pasando trompis, saltando trampas Mira esos polis, los muy cabrones quieren tus plantas No se los toques, o verás como saltan, saltan rap En el micro se nos desata Vaciando la botella, escupiendo todo el humo Esta mierda suena a patada en los huevos Tráeme a tu pica que me la desayuno Decías que me matas, pero yo aún no estoy muerto Te escribo cartas cuando me sangran los cortes La puta vida mata, por eso al final te curtes A veces lo veo negro como cualquier martes Otras veces me lo bebo y pienso Me sobra oxígeno, así que exígenos Y que no, esto no es para que snifes en polígonos Ídolos, en el ritmo te dejan en la estacada ¿A qué viene esa cara? Toma, toma liada Fija que o tu logia, la ciencia o la magia Los cojones por delante, esa es la estrategia Ni perdón ni gracia, se deseo mil desgracias Con la cruz de la venganza y la cara de la vergüenza Más vale maña que fuerza, ganas y desfuerzas Más jodido que perder, niño, es perderla Estamos en la mierda, en la puta mierda Pero nos mantenemos firmes, niña, trinches, taila Sigue con tu histeria, yo sigo con mi historia Estudia o tu vida valdrá menos que bola y media Si te columpias al final te ensucias, idiota Estamos en tu nuca, puta, buscando vendetta Media la droga, vendí la droga, bendita droga Estoy al día con los bufos, tú con las modas Sigo a mi bola, hasta me van a salir jorobas Y no me jodas, que ya lo hace mi conciencia Ni manchas escoba, el oza no es tu chacha Tropas en canchazca, y revo por Europa El mundo en el suelo, sueños de venganza Cada uno mira por el objetivo que le toca Ni manchas escoba, el oza no es tu chacha Tropas en canchazca, y revo por Europa El mundo en el suelo, sueños de venganza Cada uno mira por lo que le toca Então não há comparação, pra isso que eu sinto Quando eu pego o lápis e a folha e solto o meu instinto É como respirar pra mim, algo tão coerente Eu fecho os olhos e aperto o dente e o sentimento Nasce assim um só caminho Minha melodia eu traço, meus amigos eu levo no peito Lembranças é fato, não importa o ato Quando da mentira vem, da verdade eu sou refém Aí cê sabe quem é quem Eu não me vendo não pelas trinta moedas Engano traz sequela, minha luta é sincera E verdadeira mano, aqui não vou parar Porque se eu parar, quem vai representar E essas merdas estão enfadadas Mas se supieran o quanto me inspiram Se pondrían de mi lado, sempre pensamentos Mientras a base me grita, vísteme despacio Que eu caminho depressa Estou em o aire como nubes em a atmosfera Em o micro dando traya na trinchera Dando cera a minha maneira e não como tu queras Cuidado com a que lías que andas em minha área Os faz falta uma correa e menos ladrar A isso só por falar respondria um bozal Lançando puns like sobre o beat, todo ok Aqui só valoramos respeito e fair play Somos como luces no horizonte Escribo outra letra, pulo outro diamante Dando calité desde o norte com os meus Eu tenho por claro que não nos mea ni Deus Sin tacto a hora de escupirselo De soltárselo, assim de crudo a teu grupo Con o estilo do que sabe que o vale Me sinto inigualable quando sueno assim de bruto Si manchas escoba, el oza no es tu chacha Tropas en canchaca, y rebo por Europa El mundo por el suelo, sueños de venganza Cada uno mira por el objetivo que le toca Si manchas escoba, el oza no es tu chacha Tropas en canchaca, y rebo por Europa El mundo en el suelo, sueños y venganza Cada uno mira por lo que le toca